Yo cantando en la casa, mi mamá, muy pequeño, y yo, oh, llevas estos consejos, y de ahí, cuando yo salí de la casa, la primera vez que yo cantaba enfrente de una persona fue en la primera grado. So, Miss Davis, ella entra, ella está enfrente de la clase, ella no conoce ninguna de nosotros, y ella empezó a cantar, Hello, everybody, yes, indeed, yes, indeed. Y entonces ella fui y quería que otras personas párate y dice su nombre, solamente, yo no entendí, ¿me entiendes? So, cuando ella hacía eso, yo paré y yo cantaba nota por nota, palabra a palabra. Hello, everybody, yes, indeed, yes, indeed. Perdón. Yes, indeed. Y parte de la clase empezó a reír, y ella hizo esto. Imagínate, tú eres el punto de vista, viendo mi cara, la cara mía es de ella. Y ella hizo, no, don't laugh, don't laugh, stop. Go ahead, go ahead. Y cuando yo terminé, después de, she went, wow, that's fantastic. What's your name? Yo puedo decir que en mi propio camino decidió por un impulso tan fuerte para cantar, pero en esa fue un error, ¿me entiendes? Porque me equivoqué, pero también yo quería mostrar a alguien, yo puedo hacer eso, porque yo decía eso con mi mamá. Mi mamá cantaba algo y lo repitió a ella. So, es casi, mi mamá me preparó para ese momento que cambió la vida mía. So, de ahí, con esa atención, you know, poco a poco y, you know, con confianza y cosas como eso, yo empecé a cantar todo lo, you know, mayoría del tiempo mío yo pasaba haciendo eso. You know, eso fue.